Podemos inscribir en el catálogo un bien de interés cultural como monumento histórico, como jardín histórico, si hablamos de una agrupación de viviendas como un conjunto histórico, o como otra tipología sería la de sitio histórico, zona arqueológica, lugares de interés tecnológico, lugares de interés industrial o zonas patrimoniales. En el caso concreto del acueducto de la Fuente del Rey, nos definimos por la tipología de sitio histórico. El sitio histórico se define como aquellos lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales de la naturaleza y a obras humanas con un relevante valor histórico, tecnológico, industrial, etc. Pero viendo que esto se trataba de una gran obra de ingeniería, que sería de manifiesto una obra de la creación humana, que al mismo tiempo tenía unos valores históricos indiscutibles, pues encontramos que esta era la tipología más adecuada. También estuvimos barajándola del lugar de interés industrial, pero claro, esto era previo a la revolución industrial, con lo cual pensamos que sitio histórico era la tipología más adecuada. En cualquier caso, cualquiera de las tipologías que hemos visto antes, a nivel de protección, es la misma consideración. Luego, por otra parte, les decía que hay otro expediente, que es el de zonas de servidumbre arqueológica. Las zonas de servidumbre no forman parte del catálogo general del patrimonio histórico, que solamente recoge los vicos en las tipologías que hemos visto. Pero en la ley andaluza, en el título de patrimonio arqueológico, sí se prevé la posibilidad de cautelar determinados espacios cuando hay una presunción fundada de restos arqueológicos. Y esto hay que hacerlo por una orden de la Consejería de Cultura, que hay que publicar en Boja, de hecho, hemos publicado la incubación, y que lleva también toda su tramitación. Entonces, esta presunción fundada de la existencia de restos arqueológicos, la basamos en el hecho de la propia información cartográfica histórica que existe, en el Servicio Geográfico del Ejército, pues, se han encontrado numerosos planos, de hecho, bueno, pues, este es uno de ellos, ¿no?, donde se ve, pues, todo el proyecto de construcción del acueducto. Luego, por otra parte, en la propia traza, pues, en algún momento se han hecho actividades arqueológicas que también, pues, han evidenciado la posibilidad de que se hicieran restos del acueducto. Y, finalmente, por la propia fotografía aérea, pues, bueno, vemos que el trazado del acueducto queda interrumpido en algunos puntos, pero puede adivinarse cuál sería ese trazado. Entonces, ante la posibilidad de que ahí pudieran quedar restos del acueducto soterrado, pues, establece esta figura de cinco espacios que ahora veremos de la zona de servidumbre arqueológica, que lo que implica es que cualquier movimiento de terreno que se haga, pues, hay que comunicarlo previamente a la consejería, que podrá imponer una cautela arqueológica en el sentido de que se realice previamente una actividad arqueológica para comprobar si existen o no restos. Pero, bueno, esta presunción fundada que dice la ley existe y, por ello, pues, tenemos este segundo expediente de zona de servidumbre arqueológica. Este sería, no se ve demasiado bien la imagen, porque está muy ampliada, pero, bueno, el trazado del acueducto, los espacios que están en amarillo son donde se han perdido los restos emergentes y son los espacios que quedarían declarados como zonas de servidumbre arqueológica. Y luego, bueno, pues, en rojo vamos siguiendo la traza de lo que es el BIC y, al mismo tiempo, al BIC se le delimita también un entorno de protección, que son los ámbitos que van en azul. De hecho, bueno, ese es otro de los elementos fundamentales dentro de la declaración de un bien de interés cultural que, aparte de definir el propio bien, pues, definir también una serie de ámbitos que permiten, pues, la contemplación, apreciación y valoración del bien. Este es un poco el concepto de entorno. Entonces, está formado por aquellos inmuebles que no tienen por qué ser colindantes, colindantes o no, que puedan afectar a los valores del propio bien o a su contemplación, apreciación o estudio. Al mismo tiempo, el delimitar estos espacios se supone que también las actuaciones que se realizan en ellos también necesitan autorización de la administración cultural. Entonces, en este sentido, pues, se establecieron una serie de tramos del acueducto, en total 15. El primer tramo, pues, sería el arca principal y el registro. El segundo tramo, la cañería de la urbanización Fuente del Rey. El tercero, la cañería que va por la zona de la finca de la cónsula. Los tramos 4 a 6, pues, van por la cañería de la finca Las Ánimas y otra finca privada. El séptimo, es la zona de Cortijo Tabico. El tramo octavo, la cañería Arroyo Ramírez. El noveno, la estructura que permanece en la zona de Vivero Guzmán. El décimo, la cañería de la barriada del Peñón. Los tramos 11 a 14 discurren entre el Peñón y la barriada de Zapata. En concreto, ahí en la zona de Laurín, pues, tenemos en el tramo 13 toda esta zona de los arcos de Zapata. Normalmente, además, cuando venían a hablarnos del acueducto, siempre nos decían, no, porque vais a proteger el acueducto de los arcos de Zapata. Siempre decíamos, no, no, vamos a proteger el acueducto de la Fuente del Rey, que es mucho más. Son tres kilómetros y medio de acueducto. Con lo cual, también la complejidad del expediente es mucho mayor. Esa complejidad va no solo por la extensión, sino porque cada tramo tiene su singularidad. Y, bueno, hay tramos muy monumentales, con unos arcos espectaculares, pero hay tramos que van semisoterrados. Hay tramos que están, pues, invadidos por fincas privadas. Otros que están ocupados como viviendas. Entonces, todo eso, en cada área, pues, hay una ordenación urbanística distinta, que también hay que tener en cuenta. Como les decía, en los tramos finales, 11 a 14, pues, van del Peñón a Zapata. Y, por último, el tramo 15, el del Puente del Rey. Entonces, en cada uno de estos tramos, que en el expediente, pues, se describen y al mismo tiempo se reflejan con sus coordenadas, primero con sus parcelas. En el Boja aparecen las parcelas catastrales y en nuestro expediente aparecen incluso las coordenadas UTM de cada uno de estos tramos, ¿no? Para que se pueda identificar sin ningún género de duda. Bueno, pues, en cada uno de estos tramos se va delimitando un entorno, conforme al concepto de entorno que tienen ahí en la pantalla. En concreto, pues, entre los tramos 1 y 3, pues, se ha optado por delimitar un entorno constituido por las parcelas completas. Las parcelas en las que se ubica el arca y el registro, pues, se ha visto que están consideradas como suelo urbanizable sectorizado, por lo tanto, un suelo susceptible de desarrollo. Entonces, nos interesaba cautelar esas parcelas. En el tramo 3, bueno, pues, se trata de suelo urbano no consolidado, no urbanizado por el momento, pero susceptible de serlo, y debido al gran tamaño de las parcelas, pues, ahí no se han incluido completas y se ha optado por llevar una línea por los límites del terreno, por los bordes de la manzana, por los caminos. Entre los tramos 4 y 6, pues, debido a la visibilidad de estos tramos, ya que las subparcelas han sido edificadas casas de campo, pues, se plantea controlar las futuras intervenciones de manera que no afecten a la integridad del bien. En los tramos 5 y 6, sin embargo, pues, ahí se define un perímetro de 10 metros a cada lado del acueducto, y en función, digamos, de que el territorio pueda ser más o menos desarrollado en la clasificación del suelo, pues, o vamos abarcando parcelas, o vamos abarcando una franja de 10 metros. También, en otras ocasiones, pues, también, lo que estamos viendo también es la percepción del acueducto. Hay zonas muy monumentales, que es uno que necesitamos un ámbito de protección algo mayor, pues, para precisamente poder percibir el carácter monumental del acueducto en esos tramos. Luego, por ejemplo, en los tramos 7 y 8, bueno, pues, una parte de este tramo en la que está protegida por la bóveda de hormigón que soporta la autovía. Saben que en la autovía hay una zona del acueducto que pasa por arriba, lo cual, bueno, cuando se hizo la autovía, pues, se puso también un esfuerzo por parte del técnico de fomento para diseñar un sistema que no cortara el acueducto por ese punto. Y también hay otra zona donde va por debajo de la autovía, en una zona bovedada, bueno, ahí el entorno, pues, justamente es espacio, ¿no? Los siguientes tramos, pues, en el tramo 8 vamos a las dos bandas de 10 metros, en los tramos 11 a 15, pues, en los primeros tramos vamos también a la banda de 10 metros, en los tramos siguientes 13 a 15, pues, se incluyen parcelas completas a ambos lados del acueducto y en el caso del tramo 14, pues, incluso se abarca la tercera línea de parcela para equiparar la línea del horizonte con el resto del entorno. Es decir, que no solamente estamos protegiendo el acueducto, sino que estamos estableciendo también unas cautelas en las zonas próximas a los tramos del acueducto. Luego, por otra parte, en los bienes de interés cultural también existe la posibilidad que hemos aprovechado de establecer unas instrucciones particulares. Aquí hay un poco el concepto. Se trata de las obligaciones de carácter general que establece la ley para los bienes de interés cultural, que fundamentalmente son que toda intervención que le afecte ha de contar con autorización de la Consejería de Cultura antes de obtener la licencia municipal. Normalmente, el procedimiento habitual es que el interés antes de dar licencia para una obra, cuando hablamos de un bienes de interés cultural, pues, lo remite a la Consejería de Cultura y la Consejería de Cultura estudia el proyecto y lo autoriza o lo modifica o lo autoriza en algunos casos también. Entonces, esa obligación de carácter general de someter las obras a autorización, pues, puede concretarse después de un estudio ya de las peculiaridades indeterminado bien mediante unas instrucciones particulares. Y en el caso del sitio histórico a producto de la Fuente del Rey, pues, estas instrucciones particulares tienen tres grandes bloques. En primer lugar, una serie de normas generales para el bien y para su entorno. En segundo lugar, un bloque de actuaciones que estarían exentas de autorización, se trata de tener hipercontrolados a los propietarios de las parcelas afectadas. Y en tercer lugar, un bloque también de actuaciones expresamente prohibidas. Entonces, esto en cuanto al régimen jurídico y a la propia conservación del acueducto, pues, tiene mucha importancia. En cuanto a normas generales, bueno, pues, en el bien, pues, se deben promover intervenciones destinadas a su conservación y restauración del arca principal y restos de estructuras conservadas. Se promoverán usos culturales del arca y elementos asociados. Para la correcta protección y salvaguarda del acueducto, es necesaria la eliminación progresiva de elementos distorsionantes adosados al bien, como edificaciones, cableados, antenas, rótulos o cualquier otro elemento que agreda la materialidad del bien o distorsión en su percepción. En cuanto al entorno, pues, también se recomienda promover la adecuación de los ámbitos colindantes al bien como zonas verdes, parques lineales o espacios libres que promuevan rutas culturales de conocimiento y disfrute del bien. En el suelo rústico, cualquier cambio en los usos agrícolas actuales deberá ser autorizado por la consejería competente en materia de petróleo. Estas serían, digamos, algunas recomendaciones que, bueno, ojalá que se sigan, pero no dejan de ser recomendaciones. En segundo lugar, ya hay algo mucho más concreto y más clarificador que son las actuaciones exentas de autorización previa de la consejería competente en materia de patrimonio histórico. Entonces, no es necesario pedir esta autorización que hay que pedir en todos los casos para los BIC cuando hablemos de obras de mantenimiento y reparación en el exterior de edificaciones, carpintería, cerrajería, enfoscados, revestimientos, cubiertas, terrazas. Tampoco es necesario cuando se trata de obras de reforma interior de edificaciones destinadas a redistribución interior o mejora de instalaciones. Tampoco es necesario pedir autorización para actuaciones de mantenimiento y reparación del viario siempre que no implique remoción de tierra ni ampliación del ancho de vía o acera. Igualmente, para el mantenimiento y limpieza de zonas ajardinadas. Tampoco es preciso la autorización para el mantenimiento y reparación de instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, siempre que no exista remoción de terreno. Y, por último, tampoco hace falta autorización para las actuaciones y labores propias del aprovechamiento agrícola, mantenimiento de sistemas de riego en el entorno, siempre que no impliquen remoción de terreno, ya sea por medios manuales o mecánicos. Por último, en tercer lugar, actuaciones expresamente prohibidas. No se podrá permitir en el BIC y en el entorno actuaciones como demolición, sustitución, ocultación, remoción y modificación del trazado de las estructuras vinculadas a la producta. Ampliación de las construcciones preexistentes que apoyan o se adosan al bien. Hay que reconocer que existe una realidad, pero en la realidad en el futuro habrá que irla transformando, no se trata, evidentemente, de desahuciar a nadie porque tenga su casa debajo del acueducto, pero lo que tampoco puede permitirse es la ampliación de las construcciones preexistentes que se apoyan o adosan al bien. Tampoco se admite la instalación de redes de abastecimiento, de agua, saneamiento, energía eléctrica, etcétera, que afecten al trazado del acueducto o que se adosen a cualquiera de sus estructuras. Tampoco están permitidas aperturas de caminos o viales que afecten al trazado del bien, ni la instalación de estructuras para cultivo bajo plástico, cristal o otro material de cubierta, que sería ya una repercusión muy importante en las zonas delimitadas en el tipo de cultivo no serían admitidos, ni la instalación de cerca o vallados adosados a los restos del bien, que en algún caso existen, lo que se admite es que se sigan produciendo, ni el acopio por supuesto de material o escombros de cualquier naturaleza tanto en el bien como en su entorno. Es decir, que contamos con toda esta serie de instrumentos, descripción y deliberación del propio bien, la delimitación de su entorno, el establecimiento de unas pautas mediante instrucciones particulares y también de unas exenciones y unas prohibiciones y todo esto son los mecanismos que conformarán todo el abanico de protección del acueducto de la fuente del rey. En paralelo, en aquellos ámbitos donde no hay evidencia física del acueducto, pero bueno, podemos deducir que lo hubo, como decía antes de la presunción fundada, pues también se establecen una serie de cautelas arqueológicas. Todo esto sumado porque sería la protección de la que vamos a dotar al acueducto. A día de hoy lo que hemos hecho es incoar el expediente, después de una serie de trabajos y de la documentación técnica, incoar el expediente para su protección. Esta incoación se ha publicado en el BOJA, a partir de ahí nos queda la instrucción del expediente donde se publicará la información pública, se le da la audiencia a todas las instituciones afectadas, hay que tener en cuenta que además de los ayuntamientos de Málaga y de Laurín, hay una serie de carreteras, con lo cual hay que darle audiencia a carreteras, hay que darle audiencia a aguas con temas de dominio público hidráulico, hay una servidumbre aeronáutica, con lo cual hay que darle audiencia a ENA, entonces se le dará audiencia a todos estos organismos, se pedirán informes a las instituciones consultivas y al final se terminará resolviendo mediante decreto, en el caso del sitio histórico, ahora un decreto del Consejo de Gobierno que ya inscribirá en el catálogo el acueducto. A día de hoy tenemos una anotación preventiva en el catálogo, por el hecho de haberse incubado el expediente, y hay que destacar que esta anotación preventiva produce ya cautelarmente los mismos efectos que si el bien estuviera declarado, con lo cual quiere decirse que ya que ya todas las obras que afecten al acueducto necesitan autorización al acueducto o a su entorno, necesitan autorización de la Administración Cultural y que estas instrucciones particulares pues también provisionalmente ya se pueden aplicar, entonces, bueno, pues ya los afectados de la zona ya tienen ahí establecido lo que podría hacerse, lo que en ningún caso podría hacerse y los supuestos donde hay que pedir antes de la licencia autorización a la Administración Cultural. Entonces, bueno, pues todo este abanico en lo que conforma el sistema o el régimen de protección del acueducto. Yo no me he extendido en los, tal vez por formación porque yo soy licenciado en Derecho, entonces no me he extendido en lo que son los valores históricos del acueducto que están más que justificados y bueno, para eso pues también están los historiadores pero bueno, todos sabemos que es una obra del siglo XVIII en la que intervinieron hasta tres arquitectos que el propio monarca Felipe V pues tuvo una intervención a las horas en un momento dado en que las obras terminaban paradas, tenemos elementos de gran valor monumental pero aquí no es solo lo monumental lo que nos lleva a protegerlo y por otra parte bueno, pues como decíamos al principio es una obra de ingeniería que abarca tres kilómetros y medio, dos términos municipales y bueno, con una situación actual muy compleja como analizado tramo a tramo pero que sin embargo entendemos que bueno que es nuestra obligación pues conservar, proteger y preservar para las generaciones futuras pues este sitio histórico de la productura de la Fuente del Rey no lo extiendo más cuando aburriles más muchas gracias aplausos aplausos aplausos